¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mí tú encontraste amor Te creías capaz de los que repelló tu corazón Junto a mí tus días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que has vuelto tu antiguo amor Y que lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Tratas de hacerme sufrir para que un día llegue a odiarte Pero mientras más lo intentas, que amor se hace más grande Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida pero el primero en amar ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices, culo hermano, te debes resignar Y eso es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer o guiar Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer o guiar Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Hoy yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que para mí sabían la miel Mi cuerpo poco a poco adentrándose en tu cero cash Y lo duerno de tu piel Susurros en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo lo solíamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui el segundo en tu vida pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima pared ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Si te van, van, tu viajé Baby, I'll be there Esperando por tu amor ¡Pareje! 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 Gracias por ver el video.